¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es en la etapa de la juventud cuando nacen nuestros más ansiados sueños. Esos que iremos realizando a lo largo de nuestra vida. Esos sueños son como un motor que nos impulsa a luchar y a vivir. Pero a veces el destino conspira en nuestra conta y entonces el futuro pierde su sentido. Veamos el caso que nos envía Marta. Ay, Efraín, ¿dónde andará? ¡Efraín! 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 Hola, ¿qué tal? Ven para acá, no seas payaso. Tengo tres horas hablándote. Yo casi me mato y tú por allá paseando. ¿Qué te pasó? Cálmate, mi amor. ¿Cómo sí? Esta rueda, la cadena que se volvió a zapar. Y las ruedas también están mal, ¿eh? A ver. Porque yo nunca me caigo. Ten calma, hombre. Tranquilo, no pasa nada. Sí, tú allá paseando. Espérate, la rueda no tiene nada, ¿ok? Ah, pues quién sabe. A ver, la cadena. Ay, es muy sencillo arreglarlo, hombre. Por favor, mira. A ver. La cadena era la que estaba mal. A ver. ¿Ya? ¿Ya viste? Ya está. ¿Ya viste qué sencillo? ¿Eh? Ahora, dime. ¿Estás segura de que tú estás bien? Sí, yo estoy muy bien. ¿Por qué me veo fea? No, 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 no. Te ves un poco pálida. Ay, es que tengo mucha hambre, mi amor. Vamos a comer algo. Pero si te faltan 20 minutos de recorrido, hombre. Ay, mi mamá no sabe. Sí, 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 tengo mucha hambre. Mira, te doy un besito si me llevas a comer. ¿Un beso tan poquito? Sí, un besito largo y al rato te platico otra cosa. Ah, ¿y un mensajito? Sí, un mensajito, sí. Ah, sí, este. ¿Y para cenar? ¿Un postrecito? Sí, también un poltre. Bueno, 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 bueno. Ahora sí, vámonos a comer. Sí. Pero acuérdate que entrenar necesita de disciplina. Si quieres hacer ciclismo de montaña, tienes que ser muy constante. Ay, no me regañes, pero también si quiero hacer ciclismo, tengo que comer. Ay, tranquila, tranquila, tranquila. Ay, espérame tantito. Espérame, espérame tantito. Ajá. Bueno. Ay, señora, ¿cómo está? ¿Qué tal está? Ah, qué gusto. Sí, sí, estamos haciendo ejercicio. Ahorita se la paso, ¿eh? Un momentito. Te habla tu madre. Hola, mami, ¿cómo estás? Ay, mamá, estoy bien emocionada. No. ¿Y el vestido? ¿Quedó bonito? Acuérdate que los zapatos los quiero así blancos, puntiagudos, mamá. El ramo, mamá. El ramo que se va a hacer es blanco. Acuérdate de eso. Mi mamá quiere más invitaciones porque quiere invitar a todo el mundo. Ay, claro que sí, señora, las que usted quiera. Ay, gracias, Martita, qué linda eres. Es que, mira, tengo muchos compromisos. Amistades a las que no puedo desairar. Además, van a llevar buen regalo, ¿eh? No, no se preocupe, señora. Y cambiando de tema, ¿puedo pasar a su baño? Hija, ¿estás en tu casa? Pasa, por favor. Muchas gracias. Ah, ¿eras tú? Ay, no seas payaso. Ay, bueno, ya. Con permiso, señora. Ay. Qué bonita novia tienes, hijo. Ay, van a ser la pareja del año. Sí, es bonita, es sana, es talentosa y es buena. Y tú estás muy enamorado, ¿verdad, hijo? Voy a ordenar que pongan la mesa para comer. Me parece muy bien, madre. No. No. Marquita, ¿estás bien? Sí, 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 señora, estoy muy bien. Me estoy maquillando un poquito, ahorita salgo. Sí, no te preocupes, cuando salgas comemos. Sí, señora, gracias. Papá, mira cómo me quedó. A ver, mira qué bien, hija. Estoy muy orgulloso de ti, hija. ¿De veras, papá? Sí, solo que no quiero presionar tu vocación. Quiero que tú realices tus propios proyectos, no los míos. Aunque me heredaste el talento, mira nada más. Ay, papá, tú no me presionas. En esto nací, en esto me voy a morir. Pues sí, eso también me lo heredaste, hija. Mi sueño dorado es, pues, continuar tu trabajo en esta fábrica. Sí, pero sé por ti misma, sin necesidad de mí. Tú vas a alcanzar tus propios sueños, hija. Ahora que ya casada y con niños, ya sabe. Ay, no seas celoso, papá. ¿Sabes? Soy muy feliz. Mucho. ¿De veras, hija? Sí, sí, papá. Mira, cuando en la fiesta de mis 15 años conocí a Efraín, en ese momento supe que era el hombre de mi vida. Y soñaba con casarme con él, lo quiero mucho, lo amo, papá. Yo lo sé, hija, y en 15 días vas a cumplir tu sueño de amor. Sé que van a ser muy felices. Los dos comparten muchos intereses, los dos son buenas personas. Y yo ya quiero nietos. Ay, papá, tus nietos van a tener que esperar un poquitito. ¿Por qué? Porque tú sabes que mi otro sueño es ganarme la copa del campeonato de ciclismo y lo quiero cumplir. Sí, eso se lo heredaste a tu mamá, porque yo con eso no tengo absolutamente nada que ver. El ciclismo de montaña. Pero de todos modos te apoyo, hija. Gracias, papá. Te quiero mucho, papá. Yo también, hija. Ay, te quiero. Ahora vamos a trabajar. Mira, tienes que darle una pulidita a todos estos detalles. Ajá. Que quede bien lícito. Sí, papá. Bueno. Ok. ¿Qué te pasa? Mi hijita, ¿qué te pasa? Mucha. Vamos a trabajar. Gracias.